Acabado el cole en Albacete esta semana se disfruta de un encuentro deportivo especial. Ya está en marcha el campus de nuevos talentos Albacete Balompié. Hasta el próximo domingo 50 chavales entrenan en la ciudad deportiva y disfrutan también de unas mini vacaciones junto al resto de compañeros. Divertirse pero por supuesto también aprender. El campus es un punto de encuentro entre los jóvenes jugadores de Albacete y provincia. Ambiente de convivencia donde se trabajan las habilidades de los futuros astros del balón. Los campos es todo lo relacionado con el fútbol. Hacemos todo tipo de juegos, de partidos. Y luego en la residencia donde duermen los chavales y donde comen allí tienen otro tipo de monitores que hacen actividades ya no relacionadas con el fútbol. Ya tipo de Playstation, juegos más populares podríamos decir. Algunos de ellos pasarán a formar parte de la cantera del Alba. Incluso ya tienen claras las funciones del capitán. Pues dirigir a sus compañeros, mandar en el campo y mostrar los valores del equipo. Lógicamente se eligen criterios deportivos, ¿no? Niños que vemos que van un poquito mejor, que se les da un poquito mejor y sobre todo que podemos trabajar con ellos y que creemos que pueden tener un poquito de proyección. Pero en este campus también hay tiempo para relajarse. Hoy toca excursión a la ciudad deportiva de la selección española de fútbol en la localidad madrileña de Las Rozas.